La cantante colombiana Shakira sigue dando de qué hablar y esta vez no es precisamente por su ruptura con Gerard Piqué pues lo que recientemente tiene Shakira en el ojo del huracán sería precisamente un video que ella misma compartió en sus redes sociales donde se le puede ver moviendo las caderas haciendo un tutorial para todos sus seguidores sin embargo hay algo en este video que llamó mucho la atención de todos sus seguidores y es que precisamente muchos de ellos se han atrevido a afirmar el hecho de que aparentemente Shakira podría estar embarazada en este video en cuestión vemos como la cantante colombiana aparece con un traje azul rey donde se puede ver que está utilizando un top bastante corto que deja justamente a la vista su barriguita misma que muchos de sus seguidores han asegurado no tenía antes razón por la cual se han activado los rumores de que posiblemente ella puede estar embarazada aunque algunos le atribuyen a que Shakira tiene ese músculo muy desarrollado justamente por el tipo de baile que ella hace otros se han dedicado entonces a comparar esta pancita con la de sus embarazos anteriores razón por la cual los rumores de un supuesto tercer embarazo se han intensificado y es que desde el momento en el que Shakira y Piqué confirmaron su ruptura todos sus seguidores se han encargado de hacerle seguimiento a esta pareja y de saber que está sucediendo con cada uno ahora que se encuentran por separado por lo que un posible embarazo por parte de Shakira sería un nuevo y gran escándalo mediático pues precisamente la colombiana posee una edad avanzada para salir embarazada y además de esto esta difícil situación que se encuentra viviendo con Gerard Piqué no sería el momento más adecuado para tener un tercer hijo con él todo indica que Shakira va a seguir manteniéndose siendo noticia y es que precisamente desde el anuncio de su ruptura con Gerard Piqué se ha convertido en una de las artistas más mediáticas del momento de hecho recientemente un medio de comunicación estuvo tomándole algunas fotografías que también han dado de qué hablar donde podemos ver a una Shakira con una actitud bastante nostálgica todo esto ocurrió mientras ella manejaba por las calles de Barcelona y justamente un medio de comunicación estuvo tomándole fotografías capturando el momento en esas fotografías en particular se puede ver entonces a la cantante colombiana con un semblante bastante triste que justamente le atribuyen a su separación de Gerard Piqué de hecho según este medio en particular aseguran que Shakira se veía bastante deprimida y que justamente las fotografías se dieron luego de que se divulgaran las fotografías de Gerard Piqué acompañado de una rubia en Estocolmo pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que posiblemente esa falsita que se le ve en ese video a Shakira si se trate de un tercer embarazo y sea también esta una de las razones por las cuales la colombiana puede estar nostálgica puesto que tener un tercer hijo con Gerard Piqué en medio de una separación no tiene ningún tipo de sentido déjenme sus comentarios y recuerden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up